Perdido amor Perdí todo mi ser Perdí mi corazón Cuando te fuiste tú Tristemente de él Pensando en tu querer Y vuélveme a querer Como lo hiciste ayer Te busqué A la luz de las estrellas Para ver Para ver Para ver Para ver El amor Música Ahora soy feliz Pensando en tu querer Música Y vuélveme a querer Como lo hiciste ayer Música Te busqué Te busqué Te busqué Te busqué por todo el mundo Música Y te ayer Y te ayer Y te ayer En nuestro mundo Y te ayer En nuestro mundo De mi pobre corazón Música Música Música